Música Se llama José Antonio Julián y es uno de los mejores profesores de este país. ¿Dónde trabaja? Pues aquí en esta ciudad, en Teruel, en el campus de Teruel, de la Universidad en Teruel. Con él hablaremos dentro de unos minutos y no se crean que son sus alumnos las personas que lo han elegido para que marche a competir para ser uno de los mejores profesionales de este país. Tenemos muchos y muy buenos en la ciudad de Teruel y con algunos de ellos charlaremos en esta mañana en la que los celíacos son protagonistas, también la noche de las ánimas, hablaremos de jazz y hablaremos de unos talleres fantásticos. ¿Saben ustedes que en Teruel hoy se está grabando un cortometraje de una productora rusa? Se lo contamos inmediatamente. Bienvenidos a Teruel, aquí y ahora. En nuestras noticias, en nuestros titulares, contarles que la alcaldesa de Teruel, el Mabuj, y el concejal de la institución ferial, Javier Domingo, presentan hoy, han presentado hoy y esta mañana, la próxima edición de la feria sobre ruedas. También esta mañana, celiaquía, ayudas para la celiaquía, porque los concejales de Hacienda y Servicios Sociales, Rocío Félix y Nuria Tregón, han informado en rueda de prensa sobre los plazos de ayudas para la presentación de solicitudes para las subvenciones dedicadas a los celíacos. Y también, fiestas y cultura. Carlos Méndez y Javier Domingo han presentado la segunda edición de la Noche de las Ánimas, que se celebrará el próximo 2 de noviembre. Tiene que ser una satisfacción enorme que tus alumnos te presenten, te dediquen un tiempo para que tú seas el mejor profesor de este país. José Antonio Julián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás, Maite? Bueno, un placer saludarle a José Antonio y enhorabuena de todo corazón. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido este camino hacia ser el mejor profesor de este país? Bueno, estoy nominado. Nosotros ya contamos con qué va a ganar, José Antonio. Bueno, muchas gracias por los deseos positivos. Bueno, la cuestión es que son unos premios que se iban celebrando tres años y, bueno, pues en esta convocatoria por los alumnos que tuve en el curso pasado, que tuvimos el curso pasado, pues decidieron algunos de ellos el nominarme, ¿no? Bueno, pues lo comentamos con algunos compañeros que no deja de ser en la trayectoria profesional pues una anécdota dentro de un poco de la satisfacción global que te produce la docencia universitaria, ¿no? Pero, bueno, estoy muy contento que eso vaya por delante. Indudable, ¿verdad? José Antonio, ¿qué especialidad que imparte a los alumnos usted? Sí, estamos en la formación inicial del profesorado de maestro y partimos las asignaturas de educación física, de la formación para ser profesor o maestro en los colegios de educación física. Bueno, qué hermosísima profesión, lo decimos siempre en esta casa y en este programa, ser profesor, ser maestro, sigue siendo vocacional, ¿no, José Antonio? Pues en los datos que tenemos de los alumnos, porque la experiencia que hemos llevado tanto en el campus de Teruel como en el campus de Huesca de forma coordinada, estamos tomando, pues sí, un altísimo porcentaje de los que llegan a cuarto y hacen la mención curricular de educación física, hay un porcentaje altísimo que tienen motivación por la profesión y, sobre todo, una alta expectativa de ser docente, ¿no? Entonces, eso facilita muchísimo luego el trabajo con los alumnos, ¿no? José Antonio, ¿de dónde llegan los alumnos que van a estudiar magisterio a la Universidad de Teruel? Pues en el campus de Teruel tenemos alumnos de varios sitios, ¿no? Pero de la Comunidad Valenciana tenemos un bloque importante, de la propia ciudad de Teruel tenemos otro bloque importante, algunos que se escapan de la provincia de Huesca, otros de la provincia de Zaragoza. La verdad que tenemos así un poco una ubicación de sus sitios de orígenes bastante heterogénea, ¿no? Y eso también lo que hace es enriquecer un poco el grupo, ¿no? Y eso siempre es interesante para generar dinámicas de trabajo cooperativo y dinámicas para conocer los centros educativos con los que estamos trabajando. Así que, sí, cuanta más diversidad, en el aula mejor. Efectivamente, más fusión de culturas y más fusión de experiencias. José Antonio, estos días hablamos mucho en este programa porque es un tema que nos preocupa absolutamente a todos, de la despoblación. Se han comentado en este programa por parte de los políticos que han venido muchas medidas que podrían ayudar a repoblar los pueblos de la provincia de Teruel. Una de ellas es la educación, los maestros, que son una base fundamental para que todos queramos vivir en un pueblo. Pero, ¿hay dentro de esos alumnos suyos vocaciones para seguir trabajando en los pueblos de la provincia de Teruel? Pues, mira, muchas de las experiencias, o sea, una de las características que tenemos en el proyecto que estamos llevando coordinadamente en el campus de Teruel y en el campus de Huesca, que se llama Educa Física T, es la visita a centros educativos. Y, dentro de esas visitas a centros educativos, lo tenemos muy descompensado hacia el ámbito rural. Es decir, a nosotros nos interesa muchísimo el que conozcan esa realidad que se produce en las pequeñas localidades de la geografía aragonesa, porque el colegio, los centros educativos, son auténticos motores de desarrollo cultural de esas zonas. Entonces, nosotros tenemos identificadas algunas buenas prácticas que se realizan en la comunidad y en función un poco del tiempo que tenemos para los desplazamientos en un día de jornada habitual, pues visitamos esos centros y los propios alumnos nos cuentan cómo dinamizan la cultura de esos pueblos. Entonces, para nosotros es muy importante el que en la formación inicial se vayan empapando de esa potencialidad que tiene el centro educativo como motor cultural y motor de transmisión de valores, de cohesión social. Y eso yo creo que si lo maman en la formación, me valga la expresión, si lo viven en la formación inicial, yo creo que cuando lleguen a un centro educativo mayores posibilidades tienen de ir generando esas dinámicas. Y, por lo menos, cuando diseñamos el proyecto que estamos haciendo, esa era un poco la utopía que teníamos. Entonces, por lo menos el feedback que nos llega de los alumnos cuando terminan la mención curricular y hacen sus prácticas escolares, es que esas experiencias que han tenido, ya sean los CRAS, en los CLIET, pues son muy importantes para luego su desarrollo profesional. Pues es importantísimo porque estos días entrevistamos también a un médico que ha trabajado durante 40 años en la provincia de Teruel, que llevaba 10 pueblos a su cargo, 10 pueblos pequeñitos, y también parecía que se quejaba un poquito de que los médicos nuevos, de los médicos actuales, parece que no quieren llevar esas tareas. Sin embargo, pues nos alegra muchísimo, José Antonio, que los profesores sí que se estén empapando de todo lo que nos dice y que, bueno, pues que les parezca hermoso trabajar en esas poblaciones. Si me permites, yo con ese aspecto, si quieres te doy mi opinión. La cuestión es que en la cuestión de funcionalidad o de vocación de servicio y del servicio que se tiene que dar en educación, ese aspecto se tiene muy claro. Va por delante los aspectos de derechos a la educación de los niños del pueblo que algunos aspectos laborales del trabajador. Y hay listas concretas y si te toca, te toca. ¿Me explico? Y eso es una cuestión de la demanda de la profesión. Porque tanto derecho tiene un niño de Teruel, capital, de tener un maestro todos los días como un niño de La Lueza, en Huesca, o de Cella, en Teruel, o de Ceñaroya de Tastavís. ¿Me explico? Y entonces eso es muy importante. Y yo creo que el aspecto político y el aspecto de prioridades de servicio público es muy importante. Ahí ya después entraríamos en que se han rebajado las horas para trabajar en los colegios. Bueno, pues entraríamos en otras cuestiones laborales que ya no tienen nada que ver con la vocación. Claro, eso es otro aspecto que evidentemente las personas que trabajan en los centros rurales, pues por desplazamientos, etcétera, hay una serie de compensaciones, etcétera. Y posiblemente haya que mimarlos más a nivel económico y a nivel de disponibilidad laboral, etcétera. Pero yo creo que son decisiones, pues eso, sociales de calado. O sea, porque eso tiene una repercusión grandísima en querer ir a trabajar allí y asentar población. Y eso yo creo que es muy importante. Efectivamente. José Antonio, ¿por qué le han elegido sus compañeros, sus alumnos, para ser candidato a ser el mejor profesor de este país? ¿Qué les dice? ¿Qué les cuenta? Bueno, yo, la verdad, un poco comentándolo estos días con los compañeros, tal vez hayan valorado que en el proyecto que llevamos personalmente o en el campus de Tobel, pues con Alberto Abarca, con Néstor Belvis, con Núria Tartag, pues con varios compañeros de allí, pues soy una persona que tiene muchas horas de atención a las asignaturas de ese proyecto. Y entonces, a lo mejor han visualizado, pues un poco ese trabajo más global, ¿no? Pero la verdad que es que cualquiera de mis compañeros perfectamente podían estar nominados, porque yo creo que lo importante al final es hacer un equipo, un proyecto, y que me hayan nominado a mí, pues no deja de ser un premio para todo el equipo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces, bueno, ¿en qué se han fijado? Pues no sé, posiblemente en la capacidad que tenemos de transmitirles una idea positiva de la profesión docente, con ejemplos concretos, con buenas prácticas, con ejemplos basados en la evidencia científica que sabemos que funcionan. Yo creo que eso lo han sabido valorar. Y luego, bueno, pues no sé, pues a lo mejor el trato, la empatía, no sé, bueno, ser sensible a determinadas circunstancias personales que se pueden tener en un momento determinado durante el curso, que es un cuatrimestre, pues al final es muy largo y las circunstancias personales pueden variar. No sé, yo creo que es un poco todo, ¿no? Pues José Antonio, ¿cuándo sabremos el resultado de ese concurso? Bueno, pues ahora tenemos esta semana para finalizar la entrega de documentación con respecto a los méritos que hemos ido atesorando estos últimos años. Sí. Harán una valoración y yo creo que es al principio de diciembre cuando sacan la lista de las personas con unas 10 puntuaciones más altas. Y luego a partir de ahí me parece que pues es otro mes o así para saber el ganador. Bueno, pues los reyes seguramente traerán ese premio y nosotros estaremos muy pendientes. José Antonio, hay que la educación física era mi asignatura maldita porque no había manera. Yo creo que ahora con profesores como usted seguramente se me haría un poquito más agradable. Le hemos dado, que sepas que le hemos dado una vuelta importante a las prácticas y tenemos una alta satisfacción por parte de los alumnos que realizan las prácticas de innovación con nosotros. Así que te invito un día a pasar por el campus de Teruel y a ver cómo trabajan nuestros compañeros que seguro que te va a ser una grata sorpresa. Sí, segurísimo que sí y retomaría incluso. José Antonio, Julián, entendemos perfectamente después de haberlo escuchado porque se le ha nominado a mejor profesor de este país, de España. Muchísimas gracias, que tenga un feliz día y de verdad que seguiremos muy de cerca esta nominación. Un placer. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Pues naturalmente da gusto escuchar a profesores como José Antonio, Julián, por algo será que todos sus alumnos del campus de Teruel le han nominado, le han mandado directamente para que sea uno de los que entre en la criba de mejor profesor de España. Seguiremos hablando del campus de Teruel, de la universidad, porque nos interesa y mucho todo lo que se está trabajando. Hacemos un paroncito. Saben ustedes que se está rodando un cortometraje documental ruso en Teruel hoy, esta mañana. Nos vamos a ello. Qué gusto da hablar con grandes profesionales que tenemos en esta ciudad, en Teruel y en toda la provincia. Ayer les comentábamos que se presentaban unos talleres modernistas para que todos vayamos perfectamente vestidos dentro de esa semana modernista que dentro de poquito se celebrará, se festejará en la ciudad de Teruel. Belén Rollo, muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, Belén, además de los talleres modernistas de los que vamos a hablar, que están rodando un documental, cortometraje, que se rueda en Teruel. Pues es una especie de documental para una televisión rusa de contenido educativo, que, bueno, pues están rodando diversos temas en Aragón. Y ahora estamos con el tema de las bodas de Isabel, que se muestran muy interesados. Y aquí estamos, pues estoy un poco descontextualizados, que miran los coches y ven aquí a nuestros personajes, a la televisión rusa, que es un poco raro, ¿no? Pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados en la fundación. En Teruel y en la fundación están acostumbrados a todo, absolutamente a todo. Y, bueno, se incluye dentro de ese documental educativo a los amantes de Teruel, las bodas de Isabel, como parte de la cultura aragonesa, Belén. Pues sí, sí, la verdad es que es una… bueno, pues forman parte de la cultura porque, bueno, como hacemos siempre hincapié, el rigor histórico con el que trabajamos, pues también ayuda mucho a la divulgación de lo que fue Aragón y el Teruel del siglo XIII. Y también, bueno, es un reclamo turístico excelente, ¿no? Sobre todo, esto ha venido, además, un poco gestionado por el Departamento de Turismo del Gobierno de Aragón. O sea que me imagino que más bien los intereses también han sido turísticos, aunque se les esté dando ahora este carácter más cultural. Bueno, ¿y qué dicen los rusos cuando ven a los amantes de Teruel y se encuentran en una ciudad tan hermosa como la nuestra? Bueno, pues están encantados, están encantados porque, claro, además, una productora ya acostumbrada a trabajar en cine, en televisión, se encuentran con la luz de Teruel, el gelo de Teruel, pues esto les parece una maravilla y un lujo poder grabarlo. Efectivamente. De hecho, no hacer ninguna escena nocturna porque, bueno, les parece una maravilla esta luz que tenemos aquí en la ciudad siempre. Belén, ¿y qué puntos, si podemos descubrir algo de ese reportaje, qué puntos les resultan más interesantes a las cámaras rusas? Pues sobre todo la escena final, bueno, final del sábado de bodas de Isabel, cuando llega Diego, se entera de que Isabel ha contraído matrimonio y llega a su nueva casa a pedirle el beso. Entonces, desde ese momento del beso, la petición del beso y la muerte, pues son los que más les han llamado la atención. Madre mía, así que tenemos otra vez a los actores ahí con todas las vestimentas, ¿no?, en Teruel. Exacto, sí. Bueno, pues aquí estamos, sí, sí. Este año tienen doblete los amantes de Teruel. Sí, bueno, la verdad es que a lo largo del año hacemos muchísimas cosas porque, bueno, no paramos, siempre, sábado, por ejemplo, también otro grupo de actores estarán en la feria de Calamocha, en este caso promocionando el modernismo. Yo creo que cada semana prácticamente tenemos alguna cosa. Bueno, pues que lo disfruten muchísimo este reportaje y que, bueno, pues que los rusos nos vean pues tal cual somos, aguerridos y, desde luego, siempre enamorados porque para eso es la ciudad del amor. Por cierto, Belén, ayer se presentaba por parte del Ayuntamiento de Teruel y de la Fundación Bodas de Isabel, se presentaban los talleres modernistas para que todos vayamos muy bien vestidos, que además no es tan complicado, ¿no?, nos explicaban. Bueno, pues la verdad que no, porque con un poquito de idea y de asesoramiento, que precisamente es lo que ofrecemos aquí, con cosas que tenemos por casa seguro que se puede hacer un traje modernista. Es fundamental para esta época de la historia que recreamos, los tocados, tanto para hombres como para mujeres, en torno a las mujeres que son espectaculares, ¿no?, que les ponían, bueno, hasta un pajarito de todo, o sea, que son enormes. Enormes, nosotros tenemos tocados que de verdad son espectaculares. Entonces, pues bueno, con el detalle del sombrero y un poquito de idea, con cosas que tenemos en casa, seguro que todo el mundo puede tener un traje modernista. Entonces, por eso, pues animamos a la gente a que le eche un vistazo al armario, venga el martes que viene, que será la primera jornada que hagamos el asesoramiento, a las ocho de la tarde al local de la Fundación Bodas de Isabel, con la entrada en la calle Temprado. Y aquí, pues voluntarios y personal de la Fundación, pues les echarán una mano a realizar ese traje modernista. Bueno, si alguien también quiere hacerse algo más y quiere patrones, quiere trabajar en un diseño propio, pues también, por supuesto. Pero la idea que queremos un poco que se transmita es esa, que no hace falta una gran inversión, no hace falta hacerse nada nuevo. Que seguramente, rebuscando un poquillo con lo que tenemos, encontramos. Porque ayer decían ustedes en la rueda de prensa una frase que me parecía, pues, como muy el camino a seguir. Que si uno ve la película Titanic, a lo mejor a partir de ahí puede tener una inspiración, ¿no? Eso es, sí, es que tampoco hace falta rebuscar mucho para el traje del siglo III, que lo hemos conseguido, ¿no? Y ahí sí que había que rebuscar un poquito más, pues sí, porque, bueno, pues ahí tenemos pruebas gráficas en el artesano de la catedral, pero que son sitios un poquito más accesibles, el artesano es accesible, pero bueno, no como coger y ver una película, como por ejemplo es Titanic, ¿no? Y ahí encontramos un montón de ideas para vestir. Y luego otra cosa también muy importante, que también, porque, digamos, el traje de Titanic, por decirlo de alguna forma, es un traje más de la burguesía, pero lo que predominaba también en Teruel en 1912, era la gente más, pues, del pueblo, ¿no? La gente de la calle, y ellos vestían con el traje, con el traje de pop club de Aragonés, el traje de Baturro. O sea, que cuantos, ¿no?, tenemos un traje o una falda con un mantón, pues todo esto es muy propio de esa época, no hace falta romperse mucho la cabeza, porque es traje. Y también la gorrinera que llevamos en vaquillas, pues también es algo que pervive desde entonces, que era el traje habitual de los hombres de la época. Y siempre con su boina o con un complemento en la cabeza, sí que es indispensable. Pues lo tenemos facilísimo, Belén, a veces pensamos, nos damos muchas, le damos muchas vueltas a la cabeza y lo tenemos más cerquita. Siempre todo es más sencillo de lo que parece. Exacto, sí, sí. Pues Belén Rollo, responsable de comunicación de la Fundación Bodas de Isabel, la dejamos que continúe acompañando a estos señores rusos que han venido a grabar un vídeo. ¿Saben bien español o tiene que hablar en ruso? Bueno, gracias a Dios que sí vienen con interés. Sería complicado. En ruso todavía no lo dominamos, pero bueno, todo se andará. Efectivamente. Finalmente tendremos que aprender chino y ruso. Exacto, sí, sí. A este paso yo creo que sí. Belén Rollo, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y feliz día. Gracias a Chi, un abrazo a Dios. Gracias, buen día. Ay, que tendremos que aprender chino, ruso y los idiomas que sean necesarios, aunque con nuestro español, ¿verdad?, pues caminamos felizmente por todo el mundo. Vamos a parar un poquito. Saben ustedes que es época de rosa, pero rosa de la zafrán, un fruto, un cultivo que en la zona de Monreal del Campo, pegadito, pegadito a la ciudad de Teruel, es más que importante. Con el alcalde de Monreal del Campo charlamos inmediatamente. ¡Gracias! 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 Estábamos intentando mirar a ver si escuchábamos ese rodaje de esa productora rusa que se está llevando imágenes de las bodas de Isabel para sus niños, para los niños rusos. Es un reportaje que se está rodando esta mañana en la ciudad de Teruel. Y también deberían rodar, como parte de la cultura aragonesa, cómo se recolecta esa joya que tenemos en Monreal del Campo, esa rosa, pero rosa, del azafrán. Carlos Redón, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Carlos Redón es el alcalde de Monreal del Campo. Carlos, ¿ya se ha recogido el azafrán? ¿Están en ello? Bueno, pues están a puntito de comenzar. Ya se ve alguna rosa suelta. Esperamos, en cuestión de días comenzará ya la actividad frenética, que en cuestión de unas tres semanas dará fin a la recolección de este oro rojo tan importante para una localidad como Monreal del Campo. Bueno, decía, les decía a los oyentes y a los espectadores que es una parte importantísima de la economía de Monreal del Campo y de toda esa zona, ¿no, señor alcalde? Lo cierto es que sí, y no solo de la economía, sino de la tradición de nuestro pueblo. Y es que esto es un cultivo que se remonta a muchos años atrás, en momentos en los que era realmente importante en Monreal esta actividad agrícola, y que, como todos dicen, no daba para vivir una familia, pero todos tenemos claro también que eran esos ahorros que los vecinos de Monreal tenían en aquellos años, los vecinos de Monreal guardaban los azucaneros, y gracias a los cuales los vecinos han podido pagar estudios a sus hijos, han podido ampliar, bueno, revisar las capacitaciones de los padres con las monederas, o incluso comprarse casas, porque los vecinos de Monreal hace muchos años, lo que se han dado a guardar es un ahorro y guardar el azucanero en un... Sí, señor Redón, creo que tenemos algún problema con la comunicación, le escuchamos con poquísima calidad, vamos a intentar mejorar esa calidad, porque no entendíamos muy bien lo que nos estaba diciendo, no sé si es una zona de baja cobertura, vamos a intentarlo, señor Redón nos decía, que no solamente es importante para la economía de Monreal del campo, sino también para las costumbres y las tradiciones de una comarca aragonesa, con mucha importancia, ¿no? Así es, como decía, intentaba que me oyeseis... Ahora un poquito mejor, sí, señor alcalde, sí, un poquito mejor. Este cultivo es algo que ha permitido a muchos vecinos de Monreal, y no solo de Monreal, sino también de la zona del Siloca, el poder pagar estudiosos a sus hijos, el poder modernizar y ampliar explotaciones agrícolas y ganaderas, o también incluso el poder comprar una casa. Y es que los vecinos de Monreal históricamente guardaban en sus graneros, guardían guardadito en un baúl ese oro rojo, que en momentos de necesidad, bien por falta de otros trabajos, o bien porque había alguna necesidad, como digo, de inversión, de ampliación o de pago de estudios, bueno, pues tenían que echar mano de ese oro rojo para poder financiar esos gastos. Bueno, un oro rojo nunca mejor llamado, porque es costosísimo y muy, muy laborioso recoger ese oro rojo, recoger esa flor, a una hora determinada. Los turolenses lo saben, pero por si alguien no sabe exactamente cómo se recolecta el azafrán, vamos a recordarles, Carlos, que hay que levantarse muy tempranito y que hay que hacerlo con mucho cuidado. Pues sí, cuando hablamos de azafrán hablamos de la especie más cara que existe en el mundo y eso tiene un motivo, el motivo es ese, que antes de que se haga de día hay que intentar recoger tanta rosa como sea posible, porque con ese rocino, con ese sol, va perdiendo propiedades el azafrán y por eso es tan importante el poder coger esa flor cerradita todavía para que conserve todo ese aroma, todo ese color. Esos trabajos hay que realizarlos a mano, entonces, pues bueno, pues hacen que el precio, obviamente, del resultado se eleve y bueno, porque supone un grandísimo esfuerzo para todas y cada una de esas personas que se dedican a este cultivo. En este momento, señor alcalde, son muchos los habitantes de Monreal que tienen esos cultivos, ha bajado, están quedando en manos de explotaciones más grandes, pero con menos agricultores. ¿Cómo está este sector? ¿Carlos? Sí, parece que tenemos algún problema. Le decía, Carlos, que como en este momento son agricultores con mucha extensión, siguen siendo campos pequeñitos donde se cultiva el azafrán. Sí, bueno, es un cultivo que durante muchos años fue trabajando por muchos vecinos y que después se fue perdiendo, porque después por la modernización de la agricultura que permitía la utilización de maquinaria y conseguir mejorar el rendimiento de las tierras. Pero desde hace unos años ha vuelto a recobrar esa fuerza que tenía y, bueno, le está recobrando a día de hoy. Cada vez son más los rutinos que se dedican a este cultivo y, sobre todo, porque cada vez se le da un valor añadido porque no solamente se vende como especia, sino que se está utilizando para añadir a otros alimentos. Pues, es decir, hoy en día podemos encontrar embutidos un azafrán, podemos encontrar licores de azafrán, chocolates, pastas y, bueno, cada vez más elementos, además de una industria importantísima para el azafrán como es la farmacéutica que día a día está cogiendo la información. Bueno, pues, hubo un tiempo, señor alcalde, si no recuerdo mal, que incluso, bueno, inversores americanos querían comprar el cultivo del azafrán, ¿no?, de Monreal. Efectivamente, es un cultivo que despierte interés cada vez en más lugares del mundo y que, aunque se cultiva en otras zonas del planeta, sí que es cierto que como el que se cultiva en España y, más concretamente, en Mejiloca, no hay ninguno como este que tenga las cualidades que tenga y que tiene y la calidad, principalmente. Bueno, pues, Carlos Redón, alcalde de Monreal del Campo, no podemos mejorar mejorar la comunicación, no sé qué es lo que ocurre con la línea telefónica, lo vamos a dejar aquí, pero le invitamos a que venga al estudio de esta casa para seguir hablando de ese oro rojo, de ese azafrán que dentro de poquitos días ya se empieza a recolectar y, bueno, pues, es duro, es durísima la tarea, pero la satisfacción después cuando se esbrizna, así se dice, Carlos. Así es, así es. Cuando se esbrizna, pues, bueno, las familias se reúnen, ahí hay mucha charla, mucha comunicación y, bueno, y la satisfacción que después eso, pues, va a suponer un dinero importante para la familia. Carlos, ¿qué temperatura tiene en el Monreal? Bueno, pues, ahora mismo tres grados. Madre mía. Tres grados tenemos nada más. Los días ya, ya por la pérdida, ya refresca y nos baja temperatura drásticamente. Ah, pues, sí que ha bajado, sí. Tres grados en Monreal del Campo. Carlos Redón, alcalde de Monreal, un beso muy grande, feliz día. Igualmente, y recojo esa invitación y estaré encantado de acompañarnos en vuestro estudio para poder continuar hablando de la zafrán. Pues, buscamos la agenda y ponemos fecha. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a vosotros. Nos salvo. Paradita, hacemos una pausa. Ay, qué bonito. Ustedes han esbrignado alguna vez esa rosa de la zafrán. Esbrignar ya es más tranquilito, aunque laborioso, pero cogerlo a primero de la mañana con la espalda es duro. Vamos con otras cuestiones. Y como les habíamos prometido, jazz y mucho jazz, jazz del bueno en Teruel. Ayer se presentaba esa programación de este ciclo de jazz y hoy charlamos con Fito Rodríguez, organizador del mismo. Fito, muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo estamos? Pues un placer saludarle, Fito, y enhorabuena por este ciclo de jazz en la ciudad de Teruel. Bueno, pues ahí estamos, continuando con una ya larga trayectoria de jazz. Bueno, ¿cuántas jornadas ya? ¿Cuántos ciclos? Pues mira, no lo sabemos. Si te digo la verdad, no se sabe. Lo que pasa es que empezó hace más de 30 años y ha tenido a lo largo de todo el tiempo diversas organizaciones y en realidad las cifras hasta de ediciones no las conocemos. Lo que sí que te puedo decir es que es un ciclo ya muy consolidado y pues eso, con tres décadas de trayectoria seguro. Bueno, pues enhorabuena por tantos años. No es fácil, porque además es una música que atrapa a muchos turolenses, es para minorías. ¿Cómo está el jazz en la ciudad de Teruel, Fito? Bueno, desde estos últimos ocho años se ha procurado que el jazz que se trae no sea excesivamente complicado y siempre hemos procurado también traer mucha fusión con otras músicas y distintos estilos de jazz y bueno, poco a poco pues hemos ido consolidando un público. Hay que tener en cuenta también que este festival de jazz nació con la pretensión de acercar esta música a todo el mundo y desde siempre ha sido un circo, un circuito, un pequeño círculo de jazz gratuito y el único, bueno, conveniente que hay para entrar pues es el aforo. Pero vamos, desde que nos hemos trasladado al Teatro Marín pues tampoco suele haber problema ninguno de acceder a ninguno de los conciertos. Bueno, qué hermosura este Teatro Marín que tiene Teruel, qué hermosura y qué delicia. Tiene buena acústica por cierto el Teatro Marín para ellos. Sí, además es un teatro muy acorde a espectáculos de pequeño y medio formato ya por las medias del escenario sabemos que no se pueden traer grandes espectáculos pero sí que es cierto que en pequeño y medio formato es un ambiente, o sea, un escenario muy muy agradable que genera y que genera un ambiente muy cómodo tanto para el público como para el artista. Eso también hay que decirlo. Es una maravilla. Fito, ¿quién va a venir? ¿Quién vamos a tener en Teruel? Pues mira, este año nos vamos a cinco conciertos nada más y nada menos y una masterclass hemos intentado hemos intentado la casualidad ha hecho que aunemos esfuerzos desde la empresa pública desde el ayuntamiento y desde la escuela de música y consigamos un triple objetivo de un lado de volver al jazz el ambiente de club que tenía cuando hacíamos este ciclo en el casino gracias al espacio Lubitien donde quedó albergar dos conciertos uno el jueves 24 de octubre a las 9 de la noche DH de trío y el sábado 26 pues un concierto Bermud con marcado carácter festivo gracias a la música de Swin de Saks Saks y luego también bueno, esto sería referente al espacio Lubitien y luego tendríamos en el Teatro Marín otros dos conciertos Emily Valerio y Misenmás en formación de cuarteto estos vienen además del rock progresivo con lo cual la fusión de jazz y rock progresivo puede ser muy 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 interesante y lo que os comentaba antes no hemos buscado nunca músicas tremendamente puristas que se hagan un poco duras de entender sino que todo lo contrario y luego también el último concierto del Teatro Marín sería Nina Dynamita y la Swin Milicia que es una banda que podemos calificar como de jazz retro ahora muy de moda que nos puede evocar a todas estas películas de blanco y negro con sonido norteamericano en cuanto a la parte formativa del del círculo o sea del circuito de jazz o del ciclo de jazz tenemos a las 6 de la tarde del sábado 26 en la Escuela de Música una masterclass abierta a todo el público de Teruel con multi instrumentistas que proceden todos de la Escuela de Jazz de Sedadí y por la tarde y bueno y un poquito más tarde a las 6 y media también un sábado por la tarde un concierto de la Big Band Sedad Jazz también proceden de allí todos músicos muy jóvenes y con esto pretendemos que los alumnos y los amantes de esta música jóvenes que hay en Teruelo que se empiezan a hacer pinitos pues puedan acercarse a la música de jazz a través de gente de su edad que ya la practica la verdad es que hemos completado lo que te decía por un lado una parte formativa por otro lado la parte eminentemente de conciertos y por último pues devolverle el ambiente de club de jazz al festival gracias a la colaboración de Espacio Lubitien bueno pues es una auténtica maravilla para todos los que nos gusta el jazz vamos a disfrutar muchísimo de ese fin de semana de ese fin de semana en Teruel con el jazz como absoluto protagonista en el teatro marín entrada libre entrada gratuita hay entrada sí para todo absolutamente la entrada es libre abierta a todo el mundo no por el hecho de que sea por ejemplo haya algún la masterclass o uno de los conciertos en la escuela de música no por ello está enfocada únicamente a los alumnos de la escuela sino que que se abierta a todo el público lo que pasa es que lógicamente hemos decidido que fuera allí porque parece que se presta un poco más a la docencia y también un poco por sacar el jazz del teatro llevarlo a la escuela y bueno llevarlo a la calle ya a través de como os decía antes de Espacio Ludicien pues estaremos todos que nos marcharemos a esa masterclass para aprender un poquito más como movernos y tener un poquito más de ritmo saber de instrumentos saberlo absolutamente todo y si no acercarnos y entender un poquito más los que nos gusta pero no sabemos cuál es el secreto del buen jazz Fito Rodríguez organizador de este ciclo de jazz muchos años bueno desde cuándo se interesa usted por el jazz por cierto Fito bueno pues Jesús Puerto y yo Jesús Puerto conocido técnico sonido de aquí de Teruel nos hicimos cargo del festival hace ahora ocho ediciones aunque ya te digo que la trayectoria del festival es muy larga y ha pasado por distintas organizaciones lógicamente bueno pues y cuál es su pieza de jazz favorita eh buah por piezas que difícil ¿verdad? no tendría cientos además de muy variados estilos por ejemplo a mí me encanta el jazz manús el jazz que procede de los de los gitanos franceses o bueno y sin ir mucho más lejos el año pasado tuvimos una fusión de jazz oriental con jazz turco y fue realmente espectacular a mí en realidad más que definirme en una canción en un tipo de canción ciertamente prefiero el jazz que fusiona y que fusiona con elementos étnicos lo cual le creo que le da mucha riqueza y abre el abanico muchísimo más por supuesto y además está muy muy de moda en películas en canciones bueno está yo creo que está más de moda el jazz que nunca ¿no? los realizadores los artistas están utilizando mucho el jazz bueno no hay que olvidar que en España hay grandísimos músicos de jazz reconocidos internacionalmente y que por otro lado también es verdad que cada vez no sé se ha generado o sea se ha expandido tanto el jazz en tantas como te decía antes en tanto tipo de fusión en tantas fusiones con lo étnico y el étnico ya en sí es tan variado que en realidad permite llegar a muchísimos más oídos y con mucha más facilidad bueno la música francesa con esos toques de jazz es absolutamente fantástica también Fito Rodríguez organizador de este ciclo de jazz muchísimas gracias volveremos a llamarle para a medida que se acerque la fecha de este ciclo para recordarles a todos los turolenses que tienen masterclass que tienen en el teatro marín también unas actuaciones espectaculares con entrada libre y gratuita y que tienen también pues ese ambientito de jazz en esta ciudad dentro de muy poquitos días Fito un placer muchísimas gracias por atendernos Pues gracias a vosotros Nos vemos muy prontito muchísimas gracias Gracias Hasta luego Bueno nosotros nos marchamos hemos conocido hoy un poquito más sobre la actualidad de Teruel Fíjense que mañana mañana nosotros les hablaremos de muchas cuestiones que esta misma mañana se han presentado en la ciudad de Teruel pues por ejemplo se ha presentado ese ese tema de las ayudas a la celiaquía ese asunto de las subvenciones de las solicitudes para las subvenciones destinadas a celíacos También se ha presentado la noche de las ánimas que se celebrará el próximo 2 de noviembre y bueno una feria sobre ruedas ¿Quieren saber más? Pues mañana nosotros volvemos y se lo contamos todo en este programa en este espacio Les dejamos con la ronda de Volca de Montaña hablando de despoblación que nos preocupa y mucho Sean felices se entiende cada escuela y cada hogar por cada aldea vamos a luchar aquí quiero vivir con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz precisamente aquí y por mí que gira el mundo ya lo veo desde aquí aquí repítelo quiero vivir ni en New York ni mucho menos en Madrid yo soy así entre ciudades el silencio tierra de nadie que cruzar por la caída pozo seco parque temático mundo rural eso será si tú te vas si también yo me rindo sin luchar que las espigas lleguen a ser mar las cabras y las cabras dulces como media pincerán aquí quiero vivir como el águila en su altura como el lobo en su judí precisamente aquí que la cabra tire al monte y yo me vuelvo a mi redil aquí repítelo yo quiero vivir ni en New York ni mucho menos en Madrid yo soy así cada mañana es un comienzo un nuevo mundo que estrenar no se hable más aquí me quedo que estrenar